Bienvenidos a uno más de nuestros miércoles para la igualdad de la coordinación para la igualdad de género. Yo soy Sandra Lorenzano y a nombre de nuestra coordinadora, la doctora Tamara Martínez Ruiz, y de todo el equipo de la coordinación les doy la bienvenida. Me da muchísimo, muchísimo gusto invitarles a que nos acompañen hoy en una mesa muy especial. Se llama Experiencia de Profesoras que imparten la asignatura Género, Violencia y Ética Comunitaria. Esta es una mesa que realizamos de manera conjunta con la Facultad de Filosofía y Letras y la Comisión Interna para la Igualdad de Género de la propia Facultad. Le agradecemos muchísimo a las compañeras de la Facultad que compartan con nosotras sus ideas, sus reflexiones en torno a este tema. La materia Género, Violencia y Ética Comunitaria es el resultado del interés de la comunidad universitaria por la búsqueda de la igualdad de género en la UNAM. Esta experiencia ha sido un proceso de reflexión crítica y trabajo colectivo, no solo en la Facultad de Filosofía y Letras, sino en toda la universidad. El objetivo de esta materia es formar al alumnado de modo académico y crítico en materia de género, pero también ir más allá e invitar a la acción de lo aprendido, a poder sensibilizar a nuestras y nuestros estudiantes. Es para ello que se crean espacios de respeto y reflexión como los que propicia esta materia. Así que en esta sesión de miércoles para la igualdad les compartimos las experiencias de las profesoras que imparten esta asignatura en filos en nuestra Facultad de Filosofía y Letras. Va a moderar Lourdes Enríquez y nos acompañarán Georgina Romero, Patricia Piñones, Carolina Terán y Gema del Carmen Arguello. Realmente será un gusto escucharlas. Muchísimas gracias queridas colegas y compañeras y gracias a todas, todos y todos ustedes por acompañarnos también hoy. Gracias, hasta luego, cuídense mucho. Muy buenas tardes, ¿me están escuchando? Sí, adelante. Bueno, pues les damos la bienvenida a la última de las mesas de reflexión, de discusión de esta jornada larga que empezó temprano aquí en la Facultad de Filosofía y Letras. Esta es la última en la que vamos a proponer hacer una reflexión para comentar, para compartir sobre cómo se ha desarrollado la materia, la asignatura, la asignatura requisito que se logró negociar tanto con la Comisión Tripartita Autónoma, que tenemos aquí a varias de sus integrantes de los tres sectores, como con toda la comunidad y la Comisión Interna de Igualdad de Género. Entonces, la idea es hablar sobre la materia, sobre los temas que se consensaron para que se armara la materia de manera colectiva. La asignatura lleva el nombre de Género, Violencia y Ética Comunitaria, que a algunas de las profesoras le hemos añadido Ética Comunitaria del Cuidado, para hablar de Ética del Cuidado también, desde una reflexión más filosófica. Y por otro lado, se abrieron ocho grupos en el semestre que pasó y este año, este semestre que comienza, se amplía a 15 grupos. Entonces, la idea es estar en permanente revisión de la materia, de la asignatura, estar en permanente autocrítica y cuestionamiento de cómo la estamos impartiendo. Y bueno, creo que vale la pena nada más comentar que ha sido un grupo de profesoras en las que hemos compartido tanto los insumos como material que algunas ya teníamos, como somos profesoras de varias disciplinas y aparte estamos impartiendo la materia al primer semestre de los 16 colegios, pues era todo un reto armar esto. Entonces, quisiera nada más poner sobre la mesa esto tan importante que lo hemos hecho de manera colectiva, compartiendo. De hecho, ahorita estamos empezando a compartir lo que hemos armado también con profesoras que están armando su curso en la Facultad de Psicología. Compartimos también con las profesoras de la Facultad de Ciencias Políticas, con las de la Escuela de Trabajo Social. La Facultad de Economía también en su pliego petitorio lograron que se armara la materia de género transversal y también hemos tenido intercambios con ellas. Entonces, bueno, creo que es una experiencia única en la UNAM, una experiencia potente, una fuerza de porvenir, le podríamos decir, importante y bueno, sobre todo que lo podamos estar compartiendo este día 8 de marzo y que lo podamos estar platicando. Entonces, bueno, pues, ¿qué les parece si le doy la palabra primero a las profesoras que han estado impartiendo la materia? Me gustaría darle la palabra en primer lugar a Georgina Romero Gaeta. Ella armó parte de las guías de lectura para la unidad 1, que es la unidad más teórica, teórica, metodológica. Este, no sé si quieres compartirnos tu experiencia, Georgina. Y nada más voy a añadir que la que la materia se logró subir en esta época de clases virtuales a una plataforma de que se llama Moodle, que no ha sido tan fácil de acceder, pero que sí a algunas de nosotras nos sirvió. Los materiales que se subieron ahí, las guías de lectura y algunas actividades, sobre todo para las clases asincrónicas. Y bueno, si nos puedes compartir tu experiencia, Georgina, por favor. Sí, claro. Hola a todas y a todos. Pues fue, o sea, creo que fue crucial esta, el elaborar esta materia, porque nos pedían que tuviéramos el cuidado, la sensibilidad, de que además de que fuera teórica, también procurara abordar aspectos prácticos, porque de hecho tiene la modalidad de ser un curso y un taller al mismo tiempo. Entonces, bueno, era complicado. Estamos acostumbrados en la facultad de filosofía a trabajar temas teóricos, a ser como exhaustivos en nuestra revisión y analítica, por ejemplo, de las lecturas y de los autores. Y desde el inicio era no solamente enfocarnos en los contenidos, sino también pensar en la forma del hacer, o sea, del cómo hacer en la sesión fuera sincrónica o asincrónica. Entonces, al principio lo que pensamos fue en compartir también guías de lectura que ayudaran muchísimo a los estudiantes a poderse aproximar a textos muy complejos. Es decir, que presentaran, por ejemplo, a las autoras de las que estaban hablando, que presentaran como esas autoras a lo que se dedicaba, las disciplinas de las que forman parte y todo esto, pero también toda la propuesta política que hay detrás de ellas, porque muchas de nuestras autoras también se definen como activistas, por ejemplo. Entonces, las guías de lectura siempre fueron como esta apertura para poder ir, aproximarnos a los textos como de una manera más, quizá como en un diálogo con ellas. Pero también hubo otros recursos. Yo creo que en la reunión con las compañeras, estuvimos expuestas a la creatividad de cada una de las sesiones, de cómo abordarlas y de cómo compartirlas, porque también las y los estudiantes, pues presentaban diferentes dificultades. Como sabemos, la brecha digital es muy, digamos, generó que tuviéramos que ir modificando nuestras metodologías y demás, desde que no podían prender quizá algunos la cámara, otros únicamente, otros utilizaban principalmente, por ejemplo, el chat, ¿no? Algunos otros, lo que comentaba ahorita Lourdes también fue crucial porque la plataforma, pues las y los estudiantes no están familiarizados, ¿no? Tenemos que también considerar que estamos en esta situación pandémica, pero también de parte de las profesoras que no estamos acostumbradas a esta modalidad para impartir clases y además para que fueran talleres. Y bueno, no sé si quieren comentar algo más mis compañeras. Ah, Lourdes, creo que el micrófono. Tu micrófono. Ah, perdón, perdón, ¿sí me escucho ya? Ok, es que como que no tengo muy buena señal. Pues, no sé, ahora me gustaría darle la palabra a Cintia Martínez o a Patricia Piñones, si nos pudieran compartir su experiencia, sobre todo, Cintia, recuerdo que a ti te avisaron poquitos días antes de que empezara el semestre y tuviste como que adecuar mucha de tu, pues, de tu plan de docencia para empezar, ¿no? ¿Qué tanto te ayudó lo que ya estaba armado? Este, o si tú, ¿de qué manera le pudiste dar un hilo conductor a las tres unidades de la materia, tanto a la parte teórico-metodológica como a la segunda unidad que tiene que ver con violencias? Y la tercera, que es la ética comunitaria. Adelante, Cintia. Hola, gracias. Sí, a mí, gracias a todos por estar aquí. Pues, a mí me avisaron muy poco tiempo antes de que empezara la materia, pero yo creo que el trabajo que hicieron de diseño, ¿no? De tanto el cada semana destinar un encuadre conceptual como un venir al caso, que es, bueno, la división de las actividades. Hay una invitación a, digamos, a la teoría, incluso en las unidades 2 y 3, que son las menos teóricas, pero también, incluso en las unidades muy teóricas, hay unas actividades que se llaman venir al caso, que me parece que son muy didácticas. En verdad, ha sido, fue muy fácil integrarme, ¿no? Ver cuáles son las actividades que ustedes ya habían organizado, ya habían propuesto, y fue muy fácil ir adecuando a mis necesidades, a las necesidades del grupo. A mí me pasó, bueno, yo me, pues sí, ¿no? Creo que nos vemos más, o nos sentimos más cómodas, ¿no? Por un poco el tipo de cosas que enseñamos con las materias, con el apartado, perdón, y la unidad teórica. Y me sentía muy cómoda ahí, pero me di cuenta de que se podía volver muy cansado, o se hubiera podido volver muy cansado si no hubieran estas actividades de venir al caso, que ustedes pensaron muy bien. Y también, como se trata de alumnos de primer semestre al lunes, alumnas de primer semestre, ha sido muy útil todo el material, ¿no? Los videos, las entrevistas, las reflexiones sobre literatura, ¿no? Me acuerdo de un texto de Elena Garro que por ahí subieron, que gustó mucho. Y bueno, yo lo que hice fue también meterles mucho de cine, ¿no? Pero como una cosa libre, porque veo que eso también motiva mucho, toca mucho aspectos de sensibilidad, ¿no? Las imágenes son muy importantes para estas generaciones. Entonces, eso también ayudó mucho. Yo sentí mucho entusiasmo por parte de todes, de todas. Y yo lo que hacía era verlos cada dos semanas. O sea, les dejaba una cantidad de actividades, cuadro conceptual, venir al canal. Tu micrófono se apagó, Cintia. Ya, ya. Gracias. Nos reuníamos a discutir con preguntas en mano, con reflexiones en mano. Y la verdad es que siempre tenían preguntas buenísimas y tenían mucho entusiasmo. Eso me sorprendió porque, bueno, pandemia, ¿no? Y era la primera vez que empezábamos con este súper importante material, ¿no? Pero de repente creo que ellos sentían, ellas, ellas sentían que tenían una oportunidad, pues, no sé, de sentirse en confianza, ¿no? Yo creo que mucho del material que ustedes eligieron, les las hizo sentir muy cómodes, ¿no? Estuvo muy bien pensado para el nivel de los primeros semestres de universidad. Y algo que quería también comentar sobre lo que mencionó Lourdes es que entiendo que también el CCH ya está pensando en hacer su propia versión de la materia, ¿no? En cómo la incorporan porque fue parte del pliego petitorio de uno de los últimos paros que hicieron. Entonces, bueno, yo creo que esto está creciendo mucho. Yo tuve un conversatorio con las alumnas de la UAM y ellas tienen muy presente la importancia de que se vuelva obligatoria, ¿no? Y están mirando mucho lo que nosotros estamos haciendo en la facultad porque quieren también proponer algo similar, ¿no? Entonces, la verdad, está muy bien pensado y yo las felicito mucho por ese trabajo. Gracias, Cintia. Y bueno, creo que también ahorita es importante recordar que alguien que estuvo ayudando muchísimo en el diseño de la materia fue Marta Leñero, una pedagoga que ya tenía una amplia experiencia en el programa de género, hacía 10, 12 años, y que ayudó a ir estructurando la materia junto con la SIGU, con la Comisión Universitaria de Igualdad de Género, la Coordinación, perdón, Coordinación Universitaria de Igualdad de Género, con la ayuda de Mónica Quijano y varias colegas y compañeras. Pues, ¿qué te parece ahora si nos compartes tus impresiones a Patricia Piñones? Porque recuerdo que teníamos la angustia de que nosotras queríamos estar siempre, nunca clases asincrónicas, ¿no? Queríamos estar cada semana y nos angustiaba la plataforma y de que hubiera clases asincrónicas. Me acuerdo que compartimos esas impresiones. No sé qué, Patti, si quieres ahorita tú tomar la palabra. Sí, sí, muchas gracias. Y muchas gracias porque, pues, esperemos, somos poquitas, pero con ganas de compartir incluso entre nosotras esta experiencia. Y lo primero que quisiera decir es, porque estamos hoy en esto también, pero una experiencia que nos permite un acercamiento distinto en muchos sentidos con quienes participan de ella como estudiantado y nos lo permite desde otro lugar justamente porque, pues, está muy puesto, ¿no? El hablar y en la universidad desde este lugar letrado, desde este lugar legitimado por los discursos teórico, conceptuales, tal. Y no está mal, esto es parte de nuestro quehacer, sin duda. Pero cuando se pensó esta materia de género, cuando se pensó y está derivada de una práctica concreta de las mujeres organizadas, de la asamblea y de una práctica que les lleva a plantear tenemos que hacer algo y tenemos que hacer algo para poder acercarnos a quienes recién vienen llegando de una manera distinta, porque vienen desde el bachillerato en general, vamos a ver que no nada más, pero vienen del bachillerato, de la UNAM o de otras escuelas y con qué se van a encontrar. Y de ahí esta necesidad de hacer una materia en donde acercamos el activismo a la academia o bien hacemos una academia activista, o sea, vamos en los dos sentidos. ¿Y esto qué significa? Acercarnos con contenidos tan concretos como estos que desde los propios acuerdos se plantearon, consejo técnico con asamblea, en donde lo que se dice es que se tiene que hablar de género, se tiene que hablar de esta construcción social, cultural, pero además se tiene que hablar de cómo también se construye violencia y se tiene que hablar de ética comunitaria. Y para hablar de todo ello no tenemos de otra, y nos queda muy claro, que pensar en una suerte de sensibilización de contenidos, más que en una inmersión desde lo teórico y desde lo conceptual. Y esto es lo que resulta bien importante y resulta bien interesante sí con estos encuadres conceptuales muy, muy claves, muy estratégicos, pero además con este conjunto de materiales que nos permiten un acercamiento sensible a las temáticas. Porque estamos hablando de estudiantes muy jóvenes, no nada más, insisto, porque también tuvimos estudiantes de sistema de universidad abierta, que no eran tan jóvenes, pero en general con mayor o menor disposición, con mucho desconocimiento, no había de otro, y con preguntas tan básicas, de verdad, o por lo menos esta fue mi experiencia en mi grupo, como entonces el contrario de feminismo es el machismo, pero entonces no son las mujeres las que violentan con sus prácticas mismas tal, o sea, y había que reflexionar y había que trabajar mucho desde ese lugar de hacer conciencia vía los textos, pero también vía los materiales de reflexión. Yo siempre les decía, yo no vengo aquí a evangelizar a nadie. Lo que necesitamos es reflexionar juntas y juntos. Esta aproximación no solo teórica, sino también metodológica, hizo que desde un otro lugar pudiéramos ir reflexionando y construyendo en colectivo. Esto me parece central. Cada cual y su experiencia y la experiencia propia. Yo sí me parecía que una sesión a la semana era muy poco, pero que además no sincrónicas, sino algunas sincrónicas y otras asincrónicas. A mí me metí en un lío, en un lío personal porque necesito mirarme. Y hoy, bueno, mirar a través de la pantalla, pero a estas compañeras, compañeros, con quienes nos poníamos en contacto, yo lo propuse en el propio grupo, saber quiénes llegaban a este grupo, además desde este lugar de la pantalla, por pandemia, pues era importante. Y lo que dijeron es, todas las sesiones, por favor, y todas las sesiones, y se comprometieron con lecturas, y se comprometieron con revisión de materiales, y se comprometieron con fichas de trabajo que les permitía traer citas textuales, preguntas a la lectura, preguntas a la autora, a la autora, pero además ellas mismas fueron configurando un espacio en donde poner todo lo que se iban encontrando. El semestre se terminó hace ya ni sé cuánto, dos semanas, tres semanas, y sin embargo nuestro chat sigue vivo. El chat sigue vivo, y siguen poniendo cosas, y siguen mandando materiales, y hoy me mantuvieron en la tarde informada de lo que estaba pasando, aunque no estuvieran en la marcha. O sea, hombres y mujeres se comprometieron. Y sí, estamos siendo referente de otras, de otros espacios, por ejemplo, de la Facultad de Psicología, que están por impulsar la materia, que también es producto de un acuerdo de la Asamblea con el Consejo Técnico, y que resulta muy importante esta experiencia que desde diferentes lugares tenemos. Y además, impulsando también la construcción colectiva de la materia en Escuela Nacional Preparatoria. O sea, esto es una fiesta. Esto es una fiesta de cómo hacemos, y cuánto hacemos, y cuánto en colectivo, y la verdad, está maravilloso. Y por seguir haciendo, además. Claro. Gracias, Patti. Y qué gusto reencontrarnos varias, ¿no? Sí. Acá como profesoras. Y creo que también algo importante es esta, pues esta parte de la negociación de que tenía que ser esta materia desde una perspectiva feminista, ¿no? No despolitizando la perspectiva de género desde una perspectiva decolonial, que también nos metía en un brete cómo simplificar en 14 sesiones cuestiones tan complejas, ¿no? Como la dominación colonial del poder, por ejemplo, y desde una perspectiva interseccional, ¿no? Desde una simultaneidad de opresiones que también había que cruzar con la materia. Pues le doy ahora la palabra a quienes estoy viendo aquí, ¿qué te parece? ¿O Carolina, o Gemma, o Marisa, ¿quién quiere continuar? ¿Quién quiere continuar? Bueno, a mí me gustaría decir algo rápidamente, igual agradeciéndoles a todas ustedes, obviamente, por esto, ¿no? Por organizar esto y por permitirme escucharlas y ser parte de esto, ¿no? Yo creo que para mí ha sido muy, muy enriquecedor. Primero, escuchar todas sus experiencias y tener en esta plataforma de Moodle, como ya se decía, toda una serie de actividades, las de venir al caso, pero también los encuadres de marco teórico, ¿no? A mí me pasó que justamente, como tú decías ahorita, Lourdes, cuando llegamos y hablábamos de una perspectiva feminista y una perspectiva de género, me encontré con algunas resistencias, porque como también se mencionaba aquí, venían las y los estudiantes de todos los contextos, ¿no? Hay quienes obviamente venían de las escuelas, de las prepas de la UNAM, y ya con un bagaje feminista, ¿no? Considerándose a sí mismas feministas, pero también muchas compañeras y compañeros que tal vez tenían una idea un poquito más negativa, justo esas preguntas, ¿no? De si lo contrario de feminismo es machismo. Y eso en ocasiones sí presentó para la discusión, pues, una suerte de crisis, ¿no? O sea, siento que yo tuve que enfatizar mucho en mi curso que no veníamos a adoctrinar, ¿no? O sea, que no tomaran esta clase como si fuera, pues, la misa, ¿no? Como si nosotros quisiéramos ya ideologizar o convencer ya de una concepción del mundo, ¿no? Así hice mucho énfasis en que se sintieran ellas y ellos, pues, con toda la confianza de expresar sus puntos de vista, y obviamente siempre en un espacio de respeto y enfatizando, pues, que era preciso cuestionarnos, ¿no? Sobre todo eso, ¿no? Que esta clase nos sirviera con los diversos ejercicios más prácticos para hacer una reflexión personal, ¿no? Y tal vez desde ahí también tomar lo que nosotros, pues, proponíamos, las diferentes lecturas, los diferentes marcos teóricos, tomarlos con ese cuidado, ¿no? Pensando, claro, críticamente, pero también haciendo una revisión, ¿no? De mi historia personal, de mi trayectoria, y de por qué esto es importante en la universidad, ¿no? Entonces, yo quisiera sobre todo enfatizar eso, ¿no? No, cuando nosotros, o por lo menos desde mi punto de vista, cuando venimos aquí y proponemos una perspectiva feminista, una perspectiva de género, sobre todo venimos para sensibilizar en hacer esta autocrítica, ¿no? Y no tanto, porque creo que de ahí debe partir el diálogo y debe partir la comprensión mutua, y creo que ese fue el resultado de mi curso. Incluso estas personas que se iba a llegar a encontrar muy reactivas, al final presentaban, pues, una disposición, ¿sí? A escuchar, a revisarse a sí mismos, varios varones. Eso me sorprendió también mucho, porque algunos llegaron muy reactivos, y me sorprendió y me gustó muchísimo que al final creo que se logró al menos ese espacio de intercambio, de abrirse a otra visión del mundo. Y algo que me llama la atención es que a mí sí me hicieron mucho énfasis en que les había interesado todo el marco teórico que les presentamos, las diferentes teorías feministas, ¿no? Claro que también las actividades, pero sobre todo agradecían tener ya bases más conceptuales para hablar de estos temas, para hablar del género. Y bueno, eso es lo que quisiera compartir ahorita. Muchas gracias. No, pues, gracias a ti, Carolina. Gracias a ti. No sé si quieres ahorita intervenir tú, Gema. ¿Andas por ahí? Aquí estoy. ¿Sí me escuchan? ¿Me escuchan, Lourdes? Sí, sí, te escuchamos bien. Ah, perfecto. No, bueno, yo creo que, digamos, creo que quiero agradecer muchísimo la experiencia y, bueno, en principio la invitación a esta mesa, porque justo ha sido una oportunidad para poder, digamos, transmitir y construir colectivamente, colaborativamente, muchas de las aproximaciones, digamos, feministas que muchas veces cada una de nosotras veníamos trabajando por nuestro lado, ¿no? Y, digamos, llevarlas a la ola, ¿no? A través de, digamos, en mi caso, la mayor parte de las clases sí que fueron asincrónicas, pero, digamos, de alguna manera también en la modalidad asincrónica empiezas a tener cierta sensibilidad, ¿no? Hasta que todo sienten que es, digamos, muchísima carga de trabajo y también te permite, de alguna manera, tener una especie de, ¿no? De cómo van, digamos, y cómo van también recién venidos. En mi caso, la experiencia fue, hemos, muy gratas, las respuestas de los estudiantes fueron muy enriquecedoras, que les permitía también justo pensar desde un inicio cómo querer enfrentar, ¿no? La licenciatura a la cual acababan de entrar, ¿no? Y creo que eso, digamos, es fundamental, ¿no? No solamente en términos de género, en términos de violencia, en términos de cómo quieren relacionarse unas con las otras. ¿No? Y cómo, digamos, esperan, ¿no? También que la universidad y también nosotros como maestres o maestras, pues también, ¿no? Establezamos otro tipo de relaciones mucho más horizontales, ¿no? Más que, digamos, relaciones tradicionales maestro, ¿no? Prácticamente. Entonces, creo que fue una experiencia muy enriquecedora en las respuestas y en las sesiones sincrónicas también estaban o transmitían, ¿no? Justo que no habían justo pensado, ¿no? La importancia de tener una perspectiva de género específicamente, digamos, una perspectiva interseccional que les abriera, ¿no? No solamente, digamos, un campo de reflexión para también tener herramientas académicas para sus carreras, pero también para sus relaciones interpersonales, ¿no? Y reconocerse a sí mismas y mismos en ellas. Entonces, creo que ha sido, digamos, una experiencia increíble que, claro, que, digamos, a medida que vaya avanzando y que, pues, justo, digamos, establezcamos también, digamos, mecanismos de... Pues, bueno, puede ir adaptándose, ir mejorando. Creo que se dejó de escuchar a Gemma, ¿verdad? No sé si ustedes... ¿Ustedes tampoco? No, no se escucha. Pues, ¿qué te parece, Marisa, si ahora tú intervienes? Recuerdo que nos contaste una experiencia muy linda en tu primera clase, ¿no? Cuando les diste la bienvenida para tomar esta nueva materia. Y, bueno, no sé, ¿tú qué pensarías de la complejidad de los temas que se están entrecruzando aquí, ¿no? Porque creo que si nos hubiéramos puesto a reflexionar hace mucho, esto da como para cuatro semestres, ¿no? El cómo ir cruzando, pues, desde la parte de las violencias y con muchas cuestiones que también tienen que ver con lo político, con lo jurídico, pero recuerdo que tú decías tenemos que entrar desde el arte, ¿no? Tenemos que entrar desde otras narrativas que puedan ir conmoviendo, que les puedan ir moviendo. Y, pues, bueno, creo que va a ser muy lindo escucharte y que nos platiques también tu experiencia. Sí. ¿Se oye? Sí, te escuchamos bien. Sí. Bueno, muchísimas gracias por organizar esto y escucharlas. Es una delicia. A mí, sin duda, lo que yo más disfruto de toda la experiencia universitaria es el aula y me estoy reconociendo como una fan increíble del Zoom porque yo trabajo mucho con videos y con imágenes, con fanzines, con mucha de la creatividad de los estudiantes a partir de la imagen y ahí de la poesía también. Entonces, fue fantástico. O sea, yo inclusive las percibo mejor así que en el cuerpo. O sea, me han pasado cosas. Ahora no estamos aquí para ver lo que me ha pasado a mí, pero se los comento. Es como qué ha pasado con el curso, ¿no? Y el curso yo lo empecé sin más con una reflexión del espacio, de qué tipo de espacio habitaban y veía a la madre hablando por teléfono atrás, oía el chiflido de los camotes, oía construcciones. Y, bueno, lo primero era qué pasa con el espacio, ¿no? Y la reflexión del espacio público y el espacio privado, que es la primera división del feminismo, ¿no? De hacer una reflexión sobre las mujeres en el espacio público y lo que significa el espacio privado. Y para tener una idea mucho mejor, les mostré donde estoy yo y tomé un objeto, que es esta tortuguita micro, no sé si la ven. Y con la tortuga en la ventana, digamos, armé un poco la historia de quién me la había regalado y lo que significaba y cómo me vinculaba con la tortuga. Y lo primero que hicimos fue generar un relato con un objeto con el cual se identificaran. Y ese relato quedó ahí. Y de ahí directito fuimos a la poesía y leímos a Clarice Lispector que no hablan de feminicidio, ni de violencia, ni de hostigamiento, ni de nada. Y lo único que leímos es un poema hermosísimo de una mujer estática mirando por la ventana y preguntándose quién es al mirar su reflejo en la ventana. Y construimos los zooms como si fueran ventanas. Hicimos una especie de performance, cada uno en su ventana, en este límite entre el afuera y el adentro, y una reflexión. Y luego leímos otro problema de pura poesía. O sea, la idea era como ponerlos, interrumpir la narrativa como de la toma y la violencia y que entonces tu espacio seguro y libre que iba a venir. O sea, eso hay que mostrarles que hay violencia y que hemos tomado con muchísima seriedad el crearles un espacio libre de violencia y que a los hostigamientos y demás vamos a responder con una severidad y con una creatividad suma y con una responsabilidad suma. Pero al principio yo no quería empezar en absoluto marcando los estudios de género como los vinculados a que te vamos a proteger. O sea, no puedo hacerlo así. Es vinculado al entusiasmo, al babear, al leer a Clarice Lispector, al decir, ¿qué es esto? Y el otro es un poema de una niña que está sentada en una escalera y se encuentra con un perro. Ustedes seguramente con un perro. Y el perro es como muy parecido, ya es pelirrojito. Y ahí están las especies que se encuentran distintas, ¿no? Y también estaba yo muy preocupada y lo sigo estando. Preocupada no quiere decir que no lo entiende, que no lo comparta. De todo esto, estos grupos tan cerrados que hay a veces, por ejemplo, de mujeres con una sexualidad y que se hacen su grupo, que me parece muy bien, pero que por otro lado, lo más importante del feminismo, lo que más nos ha enseñado, es que somos de especies distintas y lo que nos ha enseñado es que la lucha y que el llegar a no solo permanecer en la lucha, sino llegar a algún tipo de acuerdo, es tratando con especies distintas. O sea, tú no vas a poder hacer una política si en tu casa, en tu útero, nada más aceptas a las que se parecen a ti. Y a veces creo que hay partes del feminismo que tiene que ser trabajar con las que se parecen a ti y luego tener que hacer alianzas con el otro más extraño a ti. Entonces, el segundo poema, el primero era la ventana y esta ventana como reflejando el zoom y reconociendo los espacios y viendo su reflejo y reconociendo a los otros. Y lo segundo era una reflexión potente, abierta, de una niña haciendo alianza con un perro y identificándose con un perro. Y el poema es un poema de seis versos y la reflexión era, bueno, quiénes somos y quiénes somos ante otros, ¿no? Y luego leímos a Bernard Johnson, que es una activista increíble, que tiene un textito cortito que les dice a las chicas, si quieres reunirte nada más con las que son semejantes, actívete a la sala de tu casa, regresa al útero, o sea, hay también de parte de ella y yo, a mí me gusta mucho que las chicas muy rápidamente sepan lo que pienso, que sepan que estoy con ellas y que voy a trabajar, pero también que sepan que tengo mis límites y mi opinión con respecto a la toma y mi admiración. Pero ahí está la poesía, que la poesía hace sentido con la figura del oximoron y las contradicciones y los dilemas puestos uno frente al otro y sin embargo hay una unidad. Si en una poesía no hay una contradicción, un oximoron, tampoco hay esta sorpresa en el sentido. Entonces, a la mejor manera de clarizar el inspector de zorrajar dilemas y contradicciones, rápidamente yo les dije que yo no había estado de acuerdo con una toma tan larga y les di mis cosas y empezamos a ver después del inspector, vimos la historia de la toma y la historia de la materia y fíjense las contradicciones. Esta materia la tienen ustedes gracias a la asmofil, pero también gracias a un grupo de profesoras y de estudiantes y también de autoridades que parece que decir que las autoridades aportaron es como pecado y sucedió. Entonces, yo entro con la poesía porque la poesía es la negociación del absurdo, de lo contradictorio, de lo paradójico y del dilema y una negociación que permite que se abra un sentido inesperado. Entonces, yo también quería que estas chicas tuvieran admiración por lo que pasó y agradecimiento por lo que pasó y con la asmofil y con... Pero también que tuvieran conocimiento de que hubo 80 mil chicos parados y que hubo problemas y que hubo chicas que ya nunca pudieron regresar porque se quedaron trabajando en... Pero, sin embargo, hay... Se renovaron los artículos 98. O sea, todo el rato estaba yo reproduciendo lo que es un acto poético-político que es el dilema y la paradoja y la resolución continuando con el problema. Y ahí vino Donna Haraway y leímos una cosa asquerosa, maravillosa, asquerosa, maravillosa, que es Hija de sangre de Butler, de Octavia Butler, que es en quien se... en quien se especializa, en quien se inspira Donna Haraway para escribir, seguir con el problema y muchas... y algunos de los textos anteriores. Entonces, es tremendo, o sea, se las recomiendo, de veras, lo pueden encontrar en internet. Hija de sangre es la unión de las especies, es una especie de monstruo que tiene entre salvándolos y acorralándolos, entre chupándoselos y dándoles vida a la familia única que queda de terrenos que son gente de la tierra, ¿no? Es una historia de ciencia ficción que no puedo y además tengo que terminar pronto, no puedo decírselas aquí, pero es otra vez esa negociación de la paradoja y esa negociación de la alianza con el otro extremadamente distinto a mí, con el que voy a tener que hablar y con el que me voy a tener que entender y con el que tengo relaciones de opresión y de dominación y... o que tiene relaciones de dominación hacia mí, pero que yo tampoco tengo por qué necesariamente vivir esa dominación a cabalidad si no hay formas de alianzas y de resistencia y desplazamiento que puedo generar y ahí está la ciencia ficción. Después de ver eso leímos a Úrsula Caleguin que es otra escritora de ciencia ficción que tiene un texto bellísimo que se llama La teoría de la bolsa transportadora que da una idea muy distinta de lo que es un canon, de lo que es citar, de lo que es un texto académico y habla de la bolsa, ¿no? de la bolsa como... de la historia de la bolsa y de la lanza y dice lo masculino y lo hegemónico y lo fálico hace historia con la lanza y nosotras hacemos historia con la bolsa que es redondita, calentita, peluvita y saca cosas. Lo único es que la lanza va a contar las historias y llegó el mamut y entonces vino el tigre y las historias son todas así y ¿qué va a contar la mujer? Encontré una semilla y la semilla era suavecita y tenía una cáscara un poco más rugosa y la metí a mi bolsa como que esas historias son... no son el tono grandilocuente. ¿Cómo contar la historia dice Úrsula Calero de Bo que lloró y que metí a la bolsa tres semillas y que luego pante cuatro? Pero te da perfecto la idea de que la narración que nosotras tenemos que generar es la narración de la bolsa versus la narración de la lanza. Y a veces yo pensaba que estábamos construyendo con la historia de la asmofil y toda la de la lanza y ganaron y entonces los malos y los buenos y yo decía bueno ¿cómo contamos la historia de esta asignatura? La historia de las once demandas la historia de los cinco meses diez días que paramos con costos que yo sigo pensando y eso lo saben porque lo digo todo el tiempo estoy en el oxymoron total y no saben qué curso tan bello y qué estudiantes comprometidos con la poesía comprometidos con los estudios de género y como los estudios de género pero como una experiencia de constelaciones de puntos de luz que se unen y estos son los estudios de género y también sabiendo dónde está la UNAD cómo cómo si llegan a tener una experiencia de acoso que ya varias o sea tuvimos un par de sesiones donde donde narraban que habían tenido profesores tremendos que habían tenido profesores y eso lo pusimos enfrente y le dimos el lugar que tiene porque o sea esta asignatura no se creó solamente para para que para que murieran leyendo Octavia Butler y ciencia ficción que es durísima una el cuento ya lo verán es un cuento brutal sino también para que para que se supieran que van a entrar a una facultad que está provista y proveyéndose de las estructuras más efectivas y de los procesos más cuidadosos para que ellas se sientan protegidas y se sientan que entran en una comunidad que no va a permitir cuestiones de acoso y de hostigamiento y cerramos yo tenía varias invitadas invité a una artista maravillosa que hace fanzines hicimos fanzines también que se llama Helen Geletón invité a una escritora que se llama Mónica Lavín y para cerrar invitamos a una hack feminista que lo que hace es interrumpir y generar intervenciones de cuerpo y con con llaves y con formas de defenderse como el cuerpo presente y generar también formas de apropiarse del internet y ser súper tecnológicas y saber cómo cómo moverse y hacer redes pero todo es para interrumpir procesos ¿sí? porque se se interrumpir procesos con pues con la con la idea de que hay cosas que hay que parar ¿no? y ahí también volvió a surgir el paro y la y la oportunidad del paro y la necesidad del paro y volvió a surgir pero hasta dónde y volvió a surgir lo que lo que Dona Jaragoy entiende como seguir con el problema y terminamos y terminamos híjole con 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 unas presentaciones que me gustaría creo que las voy a compartir a ver si me da la vida el once que me toca de mostrarles los fanzines que hicieron los diccionarios que hicieron los videos que hicieron que fueron no 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 están militando en una causa están pensando están conflictuándose pero están gozando muchísimo y saben también que que sus profesoras y la tripartita y las y las estructuras que hemos construido las van a acompañar para tener una vida no sólo fascinante y y maravillosa en la facultad que es lo que es la facultad también es una maravilla y es una experiencia de puntos de luz y de constelaciones pero también puede ser una experiencia miserable y durísima pero es las dos cosas cuidado es las dos cosas y eso lo creo que lo lo pude agilitar muy bien porque así es mi vida porque así vivo vivo muy muy dividida con dilemas y con paradojas y bueno voy a tratar cuando me toque el once que me toca reflexionar con con otras profesoras voy a tratar de demostrar lo que hicieron los los estudiantes que me parece que son productos que también tienen la intención de Marta Leñero Marta Leñero una colaboradora del PUEG con la que hicimos esta asignatura que fue probada en Enes Morelia y tiene esta mismo factura la factura del compromiso del activismo de la militancia pero también el compromiso de lo inesperado de parar de entender también que los estudios de género son aquello que te deja sin palabras aquello que te ilumina aquello que es fascinante porque te te obliga a reinventarte y a y acudir a la poesía o a la literatura de alguna manera para resolverlo perdón creo que tomé mucho tiempo pues gracias Marisa gracias vamos a hacer un drive ojalá y ahí puedas subir todas las lecturas que pusiste porque yo creo que enriquecerían muchísimo este segundo semestre y bueno como pueden ver las compañeras de la comisión tripartita autónoma pues cada una le imprimimos nuestros saberes y toda nuestra todo nuestro bagaje que traemos cargando a cada una de nuestros grupos cada quien su estilo pero la idea es compartirlo y tomar cada quien de las demás lo que nos pueda servir bueno me encantaría poder usar varias de las lecturas que utilizó Marisa también la idea es hacer un drive donde podamos compartir todo y pues que les parece no sé de ustedes quien quiere tomar primero la palabra de la comisión tripartita autónoma Sofía Asunción Melina si quieren comienzo yo ok muchas gracias Lourdes pues a mi me da mucho gusto mucha emoción escuchar todas sus experiencias creo que nosotras que estuvimos pues un poco de lejitos presenciando todo este proceso también pues acabamos muy emocionadas por la manera en la que se ha desarrollado y como decía Lourdes cada quien le ha como puesto su toque personal a esta materia y pues nosotras les contamos habíamos hecho el compromiso justo cuando se aprobó el programa de hacer una evaluación al final del semestre de este primer semestre para ver qué tal había funcionado ese programa si había sido el adecuado para cumplir los objetivos generales si había que hacerse adecuaciones o cambios y todo eso entonces para hacer para llevar a cabo esa pues más que evaluación pues ese monitoreo ese seguimiento a la materia pues tuvimos dos como frentes digamos dos acciones que fue hacer una una consulta para estudiantes y para las profesoras y también pues este también muchas gracias ustedes muy amablemente nos dejaron ¿no? este participar y observar las clases y observar un poco el trabajo que habían hecho y fue una experiencia muy 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 bonita definitivamente y pues si quieren aquí yo les puedo platicar un poquito sobre cómo fue el proceso de de la encuesta que hicimos y cuáles fueron los resultados creo que están muy en línea con lo que todas están hablando ¿no? la mayoría de fueron tanto profesoras como estudiantes ¿no? fue una respuesta muy 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 positiva de mucho aprendizaje de de que de verdad disfrutaron el curso los temas el espacio las dinámicas ¿no? que que tuvieron la habilidad y la capacidad de tomar ¿no? lo que lo que comentaban al inicio toda esta parte teórica y de verdad integrarla a una reflexión vivencial a una reflexión de sus espacios de su vida de sus prácticas ¿no? de también hubo mucho hubo una una respuesta muy positiva en cuanto al diálogo que se generó en la clase en cuanto al tipo de actividades de hecho muchas y muchos de los estudiantes subieron sus trabajos ¿no? que le pusimos la opción de que si querían subir algo que les gustara que habían hecho en clase lo podían subir y si subieron subieron análisis justamente análisis de películas propuestas ¿no? por ejemplo de proyectos y de intervención comunitaria ¿no? entonces pues se notó el entusiasmo ¿no? se notó que fue una experiencia de crecimiento y de y de reflexión y de disfrute ¿no? porque sí también estoy de acuerdo que es algo muy importante el gozo ¿no? para para y más con estos temas que pueden ser muy dolorosos cuando hablamos de violencias y de inequidad entonces sí creo que el sentimiento general fue uno de construcción de crecimiento de conexión entonces pues esa en la encuesta vimos eso vimos también ¿no? que creo que lo único que surgió fue en cuanto al se sintió lo que ustedes también ya habían comentado ¿no? que no había tiempo suficiente para cubrir los temas ¿no? que se estaban cubriendo justamente pues porque se quiere abarcar muchísimo y también hubo pues sí ¿no? muchísimo interés en seguir explorando en seguir estudiando y reflexionando y aprendiendo más a fondo ¿no? sobre estos temas mucho interés en hablar y entender más sobre diversidad sexual historias de los feminismos mucho también sobre la facultad como espacio ¿no? un análisis y una discusión sobre como todo esto que se platica en clase aterriza específicamente en la facultad ¿no? entonces eso fue lo que las respuestas generales entonces creo que están muy muy a la par de las experiencias también de las profesoras ¿no? y muchas gracias Sí, no pues gracias Sofía ¿quién más quiere participar de ustedes? Asunción Estela ¿Asunción? Tu micrófono No se escucha Si gusta salir y volver a entrar Al entrar activa tu audio por favor Entonces le paso la palabra aquí en Estela ¿quieres participar? Voy hablando si quieres yo Lourdes Mery va primero Sí Bueno brevemente yo les iba a contar un poco de las experiencias que recopilamos al entrar a las sesiones si bien nos hubiera gustado mucho entrar a más sesiones y variar y variar entre las sesiones a las que entrábamos que ojalá el semestre que entra lo podamos hacer sobre todo porque lo disfrutamos mucho de decirlo y porque justamente nos gustó muchísimo cuando nos platicamos entre nosotras la variedad de cosas que observamos pues nos dieron muchas ganas de entrar a varias ¿no? Yo tuve la suerte de entrar con Georgina y la verdad me impresionó mucho ¿no? Me pareció justamente un manejo de los temas muy claro muy conciso esto con una serie de cosas que ya habían revisado de fondo que la verdad fue muy gratificante ver que era un programa que estaba funcionando ¿no? Y escucharlas ahorita pues es lo mismo ¿no? Tiene esa satisfacción de saber que pues que son cosas que se están moviendo y que va a ser una generación que va a traer una información distinta y que esa información distinta esperemos que vaya a repercutir en lo que vaya siendo nuestra comunidad ¿no? Que sabemos que justo es un proceso gradual y que va a ir cambiando y que estas cosas se van a reflejar conforme pasen los años ¿no? Entonces eso fue muy gratificante lo comentamos todas la propia encuesta fue también pues eso un reflejo de lo que aquí se está diciendo una de las cosas que sí que queremos ver es pues que se vayan abriendo más y más grupos sin duda porque pues es un es un gran alumnado el de la facultad este y además hay este pues la preocupación de que vienen las nuevas generaciones ¿no? Y pues esto esto va encrechendo y además las generaciones para las que no es obligatoria la quieren tomar ¿no? Que eso me parece también muy bonito pero es logísticamente hay mucha presión ¿no? Pero bueno este la parte de las de las del entrar a clases pues fue muy gratificante otra cosa que nos gustaría y lo ya también lo habíamos dicho en el momento con ustedes pero lo volvemos a repetir ahorita es tener una sesión privada y platicar ¿no? este para afinar entre nosotras este justamente cuestiones que les funcionaron que no que ahorita ya creo que dieron un muy buen panorama pero como para tenerlo eso el drive es muy buena idea ¿no? o ir haciendo una base de datos también hicimos una base de datos de profesoras que cuando se amplíen los grupos pueden entrar también ¿no? este a trabajar que esto también es importante porque como repito va a ser una gran demanda ¿no? va a haber un momento en el que va a tener que haber muchos grupos de esta materia pero bueno yo aprovecho para agradecerles mucho muchas entraron como dicen la semana previa al inicio de clases este y pues por lo que se ve pues fue un piloto muy exitoso entonces muchísimas gracias y bueno y pues seguimos aquí está Asunya no caray creo que no se pudo conectar si alguien puede ayudarle y hacer el audio en altavoz podemos escucharla ok va y y bueno mientras quizá yo solo querría tomar la palabra un momentito y y eso junto con mis compañeras de la tripartita pues agradecer el esfuerzo que han hecho este esfuerzo tan importante y y bueno yo me acuerdo que justo hace un año precisamente estábamos emocionadas tomando posesión pensando que esto iba a ser ah ya está ahí Asun ya está ahí Asun Asun no 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 si le marcan una le llaman por el celular le voy a marcar y lo y nos lo pasan o sea que ella hable por su celular creo que así podríamos escucharla alguien puede marcar si estoy marcándole gracias pues tú tú puedes continuar ahora Estela si no pues eso yo decía que ahí está creo ahora sí se escucha la puedes poner en altavoz si ahí está ahí está ¿me escuchas? sí sí ay qué horror que no le apine a esto bueno yo en realidad lo único que quería compartir es supongo que quizá ya lo comentaron incluso que este primer que es muy temprano nos deja ver la necesidad de más ejercicios como el de esta asignatura en todas las licenciaturas en nuestras facultades ¿no? y que es el primer paso para la transversalización de 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 esto que tenemos en puerta urgentemente que aterrizar a los planes de estudio también hay una inquietud en la comunidad más allá de quienes tienen que cursar la asignatura de forma obligatoria como el requisito de permanencia que quedó sino que incluso nos han preguntado si la pueden tomar como optativa ¿no? o de otras generaciones que hasta el momento también creo que han participado ¿no? ¿qué que riqueza tener en los grupos gente de varias generaciones de varias licenciaturas este ejercicio también multidisciplinario en una sola asignatura también revela cómo nuestra comunidad puede trabajar en conjunto sobre temas en particular ¿no? entonces eso revela también algo que se tiene que ir permeando en todas las licenciaturas ¿no? la modalidad didáctica como bien lo decían también es algo que estamos viendo cómo quizás le tiene que en este primer ejercicio de observación ir viendo si es más el taller que lo que pensamos ¿no? hacia la práctica hacia el análisis práctico de cómo viven los temas nuestros estudiantes y nuestras estudiantes en ese sentido pensamos que el pilotaje que en un inicio se pensó para un solo semestre se amplía a un ciclo escolar ¿no? que es en este semestre dos mil veintiuno dos en el que vamos a tener ya como una primera valoración en general de estos dos semestres ¿no? y además en todo esto tan convulso de las clases virtuales ¿no? sumado como en este ejercicio donde todo el mundo vamos a dar un poco tumbos ¿no? la forma de contratación y la capacitación docente también en su parte de los aspectos en los que estamos trabajando como bien decía la maestra Melina sobre este este ejercicio de registro de personas que se enuncian que se autoenuncian como expertas en materia de género y que tienen toda la disposición también para impartir la asignatura ¿no? entonces este ejercicio que hizo el sector docente de la tripartita y que ya está a disposición de las autoridades también podríamos ahí empezar un diálogo para abrir como esta cuestión de la capacitación docente ¿no? y bueno también la relevancia que coge la asignatura de este tipo ya lo mencionaron en tanto un espacio de reflexión de identificación de la violencia de género y de visibilización ¿no? porque pareciera que estos espacios además en este momento tan sensible de la de la contingencia sanitaria resultan más que necesarios no es una especie de expresión de incluso de desahogo ¿no? pero ¿cómo lo regresamos a o cómo cómo hacemos que esto no quede solamente o que no se dibuje a quedar como el requisito sino que sea algo que todos los colegios tomen como propio y lo adapten a los propios contenidos de sus licenciaturas ¿no? entonces bueno en eso también estamos como en esas generalidades y con lo que ya compartieron sobre la consulta con quienes ya cursaron la asignatura y con ustedes mismas y también queremos considerar una reunión con ustedes y quizá con quienes se hayan sumado al cuerpo docente que va a impartir este semestre la asignatura justo para para podernos escuchar ¿no? para poder ver cómo se enriquecen que ya ya escuchamos que hay ejercicios de compartir material que nos alegran muchísimo ¿no? bueno por mi parte sería eso y muchas muchas gracias por todo su trabajo por ayudarme a hablar por allí si no pues gracias a ti Asunción y bueno me está diciendo el equipo ahí de la facultad que viene otra otra actividad después de nosotras entonces a lo mejor si ya vamos a tener que ir cerrando ¿qué te parece si las invitas a lo del jueves creo que sería importante que estuvieran también la comisión tripatita sí súper breve porque ya hay que cerrar ya nos pidieron que cerráramos el jueves va a haber una sesión de la facultad de las compañeras del seminario de feminismos en la facultad de psicología que lo que han hecho es un esfuerzo para estructurar la materia las materias porque allá el acuerdo fue que fuesen dos materias y nos las han ido presentando a compañeras de diferentes facultades que hemos estado en estos esfuerzos van a estar compañeras de la facultad de filosofía y letras nosotras de la facultad de economía de la facultad de ciencias políticas de trabajo social y me parece que ya y además van a estar la directora de la facultad un poco como para que se mire por donde este esfuerzo tiene que apoyarse desde ahí mismo como directora de la facultad va a estar Marisa como directora del CIEF y va a estar solo para presentar durante diez minutos después la palabra la vamos a tener nosotras y va a estar Tamara y o Mónica de la CIGU entonces va a ser una experiencia muy interesante y bueno si pueden asistir nos encantará también allá a la facultad y bueno yo lo presento porque soy parte de hoy con ustedes de la comisión constituyente transitoria estamos y cruzamos los dedos por tener muy muy pronto ya listas las condiciones para poder echar a andar la convocatoria y después la selección y en un par de meses máximo tener lista la tripartita permanente y el esfuerzo de la materia es uno de tantos otros pactados acordados y bueno pues yo creo no veo si regresó que estaba moderando Lourdes pero pues si no hay más gracias porque tenemos que dejar la sala para que puedan continuar con la siguiente actividad gracias gracias Gracias.